Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Battlespot dobles porque esto no es rumbo al mundial O bueno, supongo que al ya no estar jugando con primales y legendarios y todo Si... Si este... Uy, siento que me voy a enfermar de la ganta Si... Si que? Si podríamos tal vez estar pensando ya en un formato B6-7 Pero la verdad es que con todos los Pokémon nuevos que van a salir, las formas de Alola, todo eso Pues bueno, todo va a ser muy diferente, ¿no? Habrá algunas estrategias que puedas trasladar de inmediato Pero habrá muchas otras nuevas con nuevos movimientos Nuevos ataques, nuevos... No nuevos tipos, pero nuevas combinaciones, nuevos Pokémon, nuevos todo, ¿no? Cinco posibles Megas Mega Blaziken, Mega Gengar, Mega Altaria, Mega Gyarados y Mega Tiranita Ahora, probable, yo pienso que Mega Altaria y posiblemente Mega Gengar Tales Mega Gyarados, pero no creo que tenga 3 Megas Pero bueno, yo creo que está entre esos 3, ¿no? Así es que bueno Vamos con la estrategia de Libreton Y... No me encanta Sumarill por ese tonto Ferro Pero... Pues si podría... Tengo el High Jump Kick Tengo Earthquake Y tengo... Tengo Knock Off, ¿no? Un Knock Off más 6 Posiblemente sea suficiente para rotar a Ferrothorn Posiblemente Ok Open Ismergle contra Gengar y Altaria Lo que puede suceder aquí es que Altaria sea el Mega Y evolucione y haga Hyper Voice Tipo Hada Y derrote al Opony Y después Gengar queme Ok Ok Voy a ir por Fake Out ¿Sí? Es que es Mega... 100% es Mega Altaria Y Gengar va a tener tonto ¿Verdad? Oh, es Mega Gengar Poof Es Mega Gengar Oupsi daisies Es Mega Gengar Ok Gengar se protege Entonces podemos deshabilitarlo con Encore Lo cual es bueno Y posiblemente lo incite a cambiar ¿No? Dark Boy de Altaria conecta Según yo, Lopony sí es más rápido que Mega Gengar, ¿no? Mega Lopony Pues... Sí es más rápido que Mega Gengar Según yo Tiene Left Towers Altaria Ok Vamos a revisar Si tiene más de 200 Sí, perfecto 205 Entonces Vamos a deshabilitar a ese Gengar Y Además Vamos a dormirlo Ok Pero es que no tenemos Nada de ofensiva Contra estos dos Pokémon Nada de ofensiva Aquí sí Lo mejor hubiera sido Cambiar de inmediato Y utilizar Stormthrow Al Pokémon de al lado Pero de verdad Pensé Mega Altaria No Mega Gengar Viendo Lee No pensé en Mega Gengar Es que ya nos engañó mi oponente Ok Cambia a Altaria Lo cual son buenas noticias Entra Ferro No tengo problema De dormir Y posiblemente Empezar a derrotar a Ferro El Encore En Mega Gengar Hace que proteja Y falle Por lo tanto Tiene garantizado El Protect En el siguiente turno Excepto que está dormido ¿No? Y va a estar garantizado Dormido ¿Conectamos con Ferro también? Sí Perfecto Ok Entonces podemos empezar A derrotar a Ferro Aunque El Pokémon Al que me gustaría Derrotar más bien Es a Gengar Así es que voy a ir Por el High Jump Kick Y voy a hacerle Storm Throw A Mega Gengar Tal vez Cambia a Mega Gengar Pero No tenemos como Como saberlo Ok Cambia a Mega Gengar Espero no derrotar A lo que sea Que vaya a entrar Altaria No debería derrotarlo ¿No? Lo cambia Porque Crítico de un daño Lo cambia porque Altaria tiene Natural Cure No sé Qué cosa es eso Que al cambiarlo Ok Vamos por Tauros Vamos a hacer Nuestro Setup Espero que Ferro No despierte aquí Espero que Ferro De verdad No despierte aquí Ok No sé que vaya a querer hacer Altaria la verdad Ok Ferro duerme Lo cual está Perfecto Storm Throw Conecta con Tauros Activa la habilidad Por supuesto Y además Mi Berry Para defenderme Los ataques Este Físicos Y Roost Perfecto Perfecto Aquí La estrategia Va a ser Rock Slide Con Follow Me De Smergle No hay razón Para hacer otra cosa Y pienso que con eso Deberíamos poder garantizar La batalla Desde que no fallemos Muchos Muchos Rock Slide No Ferro se despierta Y se protege Ok Ok Follow Me Si el Rock Slide Conecta Pues bueno Derrotaremos a Altaria Con más 6 Sabemos que no tiene Focus Ash Así es que no hay forma De que sobreviva Este ataque Siendo súper efectivo Y perfecto Ferro es el que si Podría servir Tal vez hasta 3 Rock Slide No Pero sabemos que no tiene Leftovers Entra Gengar Ferro Tenemos de 2 O dormir O intentar dormirlo O O Ok Earthquake Derrota a Gengar Garantizado Y Gengar Tiene garantizado El turno de dormir Así es que Voy a ir por el Earthquake Y Voy a proteger A Smergul Porque Tauros Tiene que poder sobrevivir Un ataque de ferro ¿No? Un ataque de ferro Tiene que poder sobrevivir Gracias al más 1 Defensa Gengar El turno garantizado Dormido El Earthquake Va a derrotar a Gengar No va a derrotar A Smergul Y le hace más del 50% A ferro Eso es lo que nos gusta Perfecto Y el Power Whip Conecta Y vean No hace ni siquiera El 25% Se acabó esto Y el último Pokémon Es Tiranitar Tiranitar Podría ser Choice Carve Pero Al no saberlo Voy a proteger A Tauros Y Voy a utilizar Dark Voice Ok Perfecto Si era Choice Carve Tyranitar Con Rockside Podría flinchar A Tauros Podría haber derrotado A Smergul Hacerlo flinchar También Super Power Seguramente no iba a ser suficiente Para derrotar a Tauros Pero bueno Afortunadamente No fue así No queremos grabar el video Y Vamos a Por la segunda batalla ¿No? Así es que bueno Tauros Como es de esperarse Siendo la estrella Del equipo Y bueno VGC 15 ¿Cómo te extrañamos? Si VGC 16 Ya Ya chole un poco ¿No? Estoy esperando A ver si Me invitan Al Pokémex Invitacional Que va a ser jugado Entre 32 personas Y todo eso Quiero pensar Que tengo Los requisitos Ya que Tengo muchos Tuve muchos más Championship Points Que Que muchos De Que se clasificaron Al mundial Hubo varios Que apenas Se clasificaron Y yo estaba Clasificado Desde marzo Y sobradísimo O sea Si hubiera seguido Yendo a los torneos Hubiera llegado fácil A los 400 puntos Entonces la verdad A pesar de que no juegue El mundial Me sorprendería mucho Que no me invitaran Me decepcionaría mucho Pero bueno Enfoquémonos en el juego Aquí Greninja puede ser un problema Porque es más rápido Que Tauros Pero no tiene ataques dobles Serperior también Pero bueno Vamos con las Estrategias De siempre ¿Vale? No ponéis Mérgol Tauros A Sumarion Si a Sumarion Creo que en esta ocasión Me gusta más Togekiss Para redirigir Ataques posibles Especialmente De Greninja Y de Serperior ¿No? Tirani tal vez Es el que veo Más problemático Especialmente Por el clima Ok Lo ponéis Mérgol Contra Fortress Y Serperior No sé Que va a querer Hacer Fortress Aquí Pero bueno Vamos a Dormirlo Y vamos a hacerle Fake Out A ese Serperior Pero bueno Si me invitan A este invitacional La verdad es que Si voy a entrenar Durísimo BGC 16 Para dar Mi mejor Mi mejor esfuerzo Y demostrar Que Tablemon Sigue vivo En BGC Y bueno Serperior No protegió Flinchea Antes que el Dark Void Por lo tanto Tiene el turno Garantizado De dormir Fortress No Toma su primer turno Así es que Ya tiene posibilidad De despertar En el siguiente turno Ahora Podría hacer Teeter Dance Pero sería perder El turno Con Smeargoal Pero bueno Al parecer No vamos a hacer Ninguna de las dos Porque mi oponente Decide Desconectarse Después de que El Dark Void Conecta Así es que bueno La verdad es que No nos hemos enfrentado A equipos serios ¿No? O tan Bueno no voy a decir Que no son serios Sino que no contienen Pokémon comunes De BGC Que veías En BGC 15 Y en Battlestick Pod todos Pero bueno Max Seguimos Ok Pues bueno Ok Aquí hay un tema El Fake Out De Infernape Me parece que va a ser Más rápido Que el Fake Out De mi Lo pune Me parece Y el tiene A su propio A su marido Así es que A sabiendas De eso 100% Necesitamos A Togekiss Para redirigir Ataques Posiblemente ¿No? Y no tiene Muchos ataques Que hagan Doble Target Entonces Siento que la Redirección Es muy muy Valiosa Aquí Porque Metagross Su único ataque Doble Sería Earthquake Ah ya no le tomé foto Al equipo Me pune Infernape Tal vez Heatwave Talonflame No tendrá Hydraigon Tampoco Heatwave Tal vez Y ya no sé Que más tenía Mi oponente Pero bueno Lo oponente Ismergo Contra Infernape Y Alakazam No recuerdo La velocidad De Infernape Así es que La voy a buscar La verdad Infernape Tiene Base Tiene Base 108 Con lo cual Llega A 176 Ok Y Alakazam Uts Posiblemente No Pueda Flinchar Ok ¿Cómo Resuelvo Esto? Voy a hacerle El fake out Al Infernape Pero Voy a proteger A Smergo Porque Si el Infernape Hace Fake out Yo le puedo hacer Encore Y con eso Ya garantizo Que por lo menos No rompa Mi focus A A menos que Alakazam Ataque a Megalopony Demonios Alakazam Usa Focus Blast ¿Qué? Ok Pues bueno Vamos a confundir Y a dormir Ay Que locura Focus Blast Y bueno Aquí tiene 50 Tiene 25% De posibilidad De derrotar A Smergo Que es lo que Necesitamos Realmente ¿No? Ahora que Sama está Confundido Consigue el Focus Blast Y conecta Además del Focus Blast En Megalopony No hay problema Con eso Desde que pueda dormir Ambos Pokémon No hay problema No hay problema Infernape Si se pega El solo Ok Perfecto Y Dark Void Conecta con por lo menos Uno de los dos Tiene garantizado El turno de dormir Así es que Smirgold Tiene garantizado Sobrevivir También Infernape Se duerme Alakazam Se duerme Perfecto Y Tauros Además Va a ser Más rápido Que estos dos Pokémon Con lo cual La jugada Segura Aquí es Bueno no Es que Alakazam Es un problema La jugada Segura Es Frustración Alakazam Y el Stormthrow Aquí desafortunadamente Smirgold Va a ser más lento Que el Tauros Con lo cual No va a conectar Primero Stormthrow Frustración Consigue Meos en crítico Pero tiene Focus Ash Mi oponente Ok Tiene sentido Ambos Ya tuvieron su turno De dormido ¿No? Activamos Mi Mi Anger Point Y mi King Berry Entonces Para garantizar Que Tauros Sobreviva Dada la posibilidad De Que Alakazam Despierte Y como No queremos Fallar Bueno es que Si fallo Si fallo No hay tanto problema ¿No? Voy a hacer Rock Slide Esperando conectar Con alguno De los dos Y voy a hacer Follow Me Porque además De que Rock Slide Puede conectar Hay la posibilidad De que ambos Se queden dormidos Especialmente Alakazam Hay la posibilidad De que falle El Focus Blast Pero bueno Se sigue dormido ¿No? Estamos jugando A las probabilidades Aquí A las puramente Estadística Pero Los números Están De gran medida A nuestro favor ¿No? Tenemos 90% De Rock Slide Tenemos 66% A favor De que no despierten Y tenemos Y tenemos Además El 70% O el 30% De que Focus Blast Falle ¿No? Entonces Teniendo todo eso En consideración No me sé los números Exactos Pero Todos son números A nuestro favor ¿No? Todos son números A nuestro favor Excepto el de Focus Blast Pero Con todo lo anterior Sigue siendo favorable El hecho de que Alakazam No considera Hacer Focus Blast Aquí Ok Mega Metagross Podría ser más rápido ¿No? Que Tauros Así es Que Ok ¿Cómo garantizo La victoria? Pero no va a ser Más rápido Que Que Megalopony Con lo cual La jugada Correcta Aquí es Hacer frustración A Talonflame Que va a ser Brake Perth Y hacer Follow Me Para que Smirgle caiga Entra Lopony Y lo que pasa es Fake Out Y frustración Fake Out Y frustración Y si se protege Encore Y con eso Ganamos el juego ¿No? Así es Que es lo que Vamos a hacer Mega Metagross Mega Metagross O Es Creo que Empatamos De hecho En velocidad Con Mega Metagross Creo que Empatamos No Protege A Metagross En este turno También Por eso No utiliza Earthquake Wow Ni siquiera Utiliza Brave Red Con Talonflame Entonces Olviden Todo lo que Acabo De decir Aquí Se acabó El juego Ah Ok Vamos a Earthquake Pero bueno Vean El daño O sea Ni siquiera Le hace Suficiente Daño A Smirgle Para traerlo A la Focus Ash Así es Que lo que Yo voy a hacer Es Earthquake Y Follow me ¿Por qué? Si yo gano El Speed Tye A Mega Metagross Lo noqueo Con Earthquake Si él gana Pues bueno Ya vieron Que puedo sobrevivir Y si lo ganara Yo hubiera utilizado Algún otro ataque Que me amenazara Más Lo hubiera recibido Smirgle Entonces No había forma De perder Esta batalla Y si hacía Protect Y yo noqueaba Mi propio Smirgle Le entraba Loponi Hacia Encore Y se acababa El asunto Porque Bullet Punch No iba a ser suficiente Tampoco Así es que bueno Con eso concluimos El video del día de hoy Tres victorias más A la cuenta Y los veré El viernes Para El último día De este equipo Después yo creo Ya decidí que voy a traer El equipo de Perish Trap Que tanto nos gusta Para La siguiente semana Previa a Sol y Luna Y después ya empezamos Con Sol y Luna De lleno Voy a intentar Si el Let's Play Sonará Es que no me quiero comprometer Porque luego pasan cosas Pero Voy a intentar Que diario haya contenido De Sol y Luna Ya sea el Let's Play Ya sea Algún Una batalla Por ahí No lo sé Pero voy a intentar Traer Es que voy a jugar Como enajenado Entonces voy a intentar Asegurar que haya Por lo menos un video Todos los días De lunes a domingo Eso es lo que voy a intentar Ya veremos Espero no desgastarme Pero bueno Muchas gracias No olviden dejar su like No olviden suscribirse Y los veo El día de mañana Digo el viernes